Sandra Ramírez y Jairo Calá, históricos excombatientes de las FARC y ahora congresistas, denunciaron en Ginebra que el proceso de paz en Colombia está en peligro. Se refieren al asesinato de 131 antiguos miembros de la guerrilla desde la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana de 2016. Ramírez, viuda del exlíder guerrillero Manuel Marulanda Tirofijo y Calá, transmitirán esta preocupación a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que le recibirá próximamente. El mensaje que vamos a transmitir aquí a Naciones Unidas es el estado, la implementación, la difícil situación que tenemos de seguridad en nuestro país, los asesinatos sistemáticos que se están presentando en este momento después de la firma del acuerdo en Colombia. A los 131 excombatientes fallecidos, Ramírez sumó unos 600 asesinatos de líderes locales entre activistas de derechos humanos y medioambientales. Según la senadora, detrás de los asesinatos están los mismos grupos paramilitares, dijo, que operan en Colombia desde hace 50 años bajo nuevos nombres como los Águilas Negras o el Clan del Golfo. Ambos congresistas pidieron así la intervención de la comunidad internacional para impedir que el acuerdo de paz en Colombia fracase. Los acuerdos de La Habana, que tuvieron que ser parcialmente modificados después de que el NOA su implementación ganara en un referéndum, pusieron fin a más de medio siglo de un conflicto con 8,3 millones de víctimas.